¿Qué tal amigos? Yo soy Jaime y bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Comenzamos! ¡Para! Bueno amigos, iniciamos este video a las 3 días de la mañana porque estoy despierto a estas horas. Una, porque me quedé haciendo unos proyectos de la escuela y unas tareas que ahí tenía. Y para no tener pendientes el domingo. Bueno, hoy en la tarde. Pero, chequenle nomás amigos, estoy viendo un video aquí del Whatsapp Oren con el compa Roche y el Chai. El señor que me firmó la gorra, el Chai. Y bueno amigos, los veo aproximadamente en unas 7 horas. Bye. Buenos días amigos. Bueno, ya amaneció por acá. Este, hoy el video se va a tratar acerca de cómo hice el logo o de dónde saqué mis logos. Así que acompáñenme muchachos que este video se va a poner bueno. Bueno amigos, este, por ejemplo, no sé, el logo de CJ que tengo porque hoy vamos a hablar de dónde saqué mis logos. Los del canal, por ejemplo, yo busqué en internet CJ logo y escogí este que está aquí. Y el de compa Jaime, es el que les voy a mostrar cómo lo hice con una grabación de pantalla y mi voz de fondo. Bueno amigos, ya entramos a la aplicación de CreaLogos. Es una aplicación bastante buena si quieres hacer tu propio logo. Nos vamos a meter aquí en un botoncito que dice imagen y vamos a ajustar, por ejemplo, yo tomé una foto todo negro, en un fondo negro. Y pues ya, aquí vamos a seleccionar las letras. Me gustaron esas que son como estilo carta. Y ahora vamos a cambiarles el color del relleno. Bueno, primero vamos a borrar las letras y vamos a poner compa Jaime. Luego de ahí, vamos a rellenarlas en vez de color negro, van a quedar color blanco. Y ya se va a ver el logo de compa Jaime. Y como quedó en las otras letras, ahí las borramos y listo. Así de fácil y de sencillo se hace el logo de compa Jaime. Pero haré otro por si me llegan a hacer un logo igual. Bueno amigos, ya hicimos el logo del Jaime. El de compa Jaime es el logo antiguo que tenía junto con el de CJ. Y ahorita les voy a mostrar desde cuando tengo el logo de CJ. Porque me apareció una persona que traía el mismo logo. Y me empezó a decir que se lo había copiado. Y literal les tengo Google. Cualquiera puede agarrar ese logo. Así que les voy a mostrar desde cuando tengo el logo. Y el logo que acabo de hacer. Ahora sí amigos, chequen. Este logo yo lo tengo desde el 27 de julio. El 28 también, miren. Era cuando subía videos. Yo les dije que antes yo subía videos. Y yo desde esas fechas, yo ya tenía el logo de CJ. Porque para mí esto dice compa Jaime. Así que, este, pues este logo. Cualquiera lo puede sacar de internet. Cualquiera se lo puede poner en su canal, la verdad. Pero estoy iniciando a hacer el mío. Que va a estar bastante, bastante, pero... Chequense nomás esta chulada del logo. Increíble, la verdad. Estoy bastante contento con el resultado. Para los que no entiendan por qué hay un corazoncito y un trevor. Siempre en los mensajes de la descripción. O siempre cuando les fijo un comentario. Este, siempre les pongo un saludo. Y un trevorcito y un corazón. Y qué mejor que ponerlo en este logo tan precioso. La verdad, estoy bastante orgulloso con el resultado. La verdad, me quedó bastante bien para ser sincero. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que yo soy Jaime. Y si estás viendo este video, sabes que te deseo un excelente día. Así que muchachos, nos vemos en otro vlog. Y cuídense. Bye.